Los padres de familia, se trataría de la docente Ingrid Pari-Umpiri de la sección 4E. Ella estaría cometiendo estos abusos en todo caso. ¿Hay evidencias físicas quizá para poder denunciar este hecho? Los padres de familia indican que sí. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se ha denunciado en su debido momento? Bueno, en su momento los padres indican que se puso la queja de la profesora ante dirección de esta institución, pero no recibieron ninguna respuesta. Es por ello que ellos ejecutan realizar un memorial y lo presentan ante mesa de partes, no de esta institución, sino de la UGEL. En todo caso, ¿la directora estaría avalando a esta docente? Bueno, no tenemos conocimiento de ese hecho. En ese sentido, ahora se está pidiendo...